Y seguramente a usted a lo largo de los años le ha tocado ser blanco de alguna broma el 28 de diciembre el día de los santos inocentes. Su origen data de un pasaje bíblico en donde el rey Herodes mandó matar a todos los niños menores de dos años en Belén con la intención de quitarle la vida a Jesús. Sin embargo, en diversos lugares se ha convertido ya en un día para bromear y para reír. La Ciudad de México no es la excepción y con uno Sandra Moreno nos informa. Inocente Palomita te dejaste engañar es la frase más popular de este 28 de diciembre, Día de los Inocentes. Uno TV salió a las calles para conocer cuáles eran las travesuras más comunes entre los habitantes de la Ciudad de México. Las bromas de embarazo fueron las más populares, pero para Ana este chascarrillo se hizo realidad. El dinero prestado y no devuelto formó parte de la lista de mofas de los capitalinos. Alejandra Fernández llegó hasta el llanto por las bromas de su esposo en este día. Mi esposo que es canadiense ya también él hace bromas y hace unos días, bueno el año pasado me hizo una broma por el Día de los Inocentes, fingió que como que se desmayó y yo corría a ver que era lo que le pasaba y ya hasta me hizo llorar. Y hubo quienes, como Emilio, que jugaron el papel del bromista a sus familiares. Casi bromas no me han hecho, pero que yo haya hecho, sí. ¿Qué hiciste? Estaba de viaje en provincia y le hablé a mi papá que me habían asaltado, que sí, me podía mandar varo y pues ya se estaba moviendo y le dije, ah, feliz Día de los Inocentes. Y afortunadamente, todo quedó en risas. ¿Ay, no se abogó muchísimo tu papá? No, se rió bastante. Recuerde que el que se lleva se aguanta, con imágenes de Ricardo Ferrujo, con uno, Sandra Moreno.